Uno, dos, tres, dale Ya tú sabes Uno, dos, tres, azúcar Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que en los sueños vivir cantando Es un sueño vivir cantando No hay que llorar Que en la vida es un carnaval Y las penas se matan Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Aunque tomando medidas ¡Azúcar! Uno, dos, tres, dale